La Universidad de Antioquia graduó un nuevo grupo de estudiantes de la sede Sonson, en esta ocasión de la Licenciatura en Educación Especial. De acuerdo con la misión planteada desde la Facultad de Educación, esta licenciatura tiene como misión formar maestros y maestras para los procesos educativos, formativos de enseñanza y aprendizaje de las personas con discapacidad y con capacidades y talentos excepcionales, posibilitando así el reconocimiento político de sus diferencias y la inclusión social y educativa. Para nosotros es muy importante ir a las regiones, especialmente a esta región del Oriente Antioqueño, tener más profesionales en la región, sobre todo estos que se dedican a una actividad tan bonita, de ayudar a las personas a poder vivir solas, a poder valerse por sí mismos, a poder estar en sociedad, a poder ser útiles a una familia, a una sociedad de sí mismas, son unos profesionales bien importantes para la Universidad de Antioquia y para la región. Más que un logro, yo diría que es un reto porque en la región no se cuenta con muchas ofertas o con muchos asuntos desde la inclusión educativa, entonces pienso que es más un reto que un logro, pues igual es como un comienzo que apenas estamos como emprendiendo. En esta ocasión son 19 los nuevos profesionales que salen a brindar todos sus conocimientos en beneficio del municipio y la región. Trabajar con estas poblaciones es fundamental dado que históricamente han sido desconocidos, no se les ha tenido como un lugar, no se les ha dado un valor, entonces es como empezar a también empoderarlos a ellos para que empiecen a tomar las riendas de su vida y como lograr avanzar con ellos conjuntamente. Esperamos que las autoridades locales, el municipio y las diferentes instituciones puedan demandar los servicios de estos nuevos profesionales que egresan hoy. Todos son del municipio de Sonsón, definitivamente es un orgullo no solamente para nosotros sino como Universidad de Antioquía sino también para ellos, para sus familias y da cuenta que la universidad definitivamente es un actor muy importante en el sentido de que no solamente aporta al desarrollo sino también a la educación y este es un motor que transforma vidas, transforma sociedad y que esperamos a futuro pues logremos un municipio pues con más convivencia, más culto, más educado y pues que obviamente sigamos teniendo muchos más ingresos no solamente en la facultad de educación sino en las diferentes facultades y programas que ofertamos aquí en el municipio. Para la Universidad de Antioquia la entrega de nuevos profesionales al servicio de cada una de las comunidades del departamento se convierte en un aliciente para continuar con el fortalecimiento de su programa de regionalización.